Esta semana la empresa Aguas de Barranca Bermeja estará con la campaña Estar al Días Posible el día jueves 15 de agosto frente a la Polideportiva del Barrio La Tora y el viernes 16 de agosto en el Salón Comunal del Barrio Primero de Mayo, atendiendo a los usuarios de estos sectores que tienen atrasos en el pago de la factura del agua. En este fin de semana, es decir, el 15 y 16 de agosto vamos a visitar los barrios La Tora y el primero de mayo. En La Tora tenemos casi aproximadamente 100 usuarios morosos en la cual vamos a tocar la puerta para que se acerque en el sitio ya estipulado en el oficio y el día 16 en el barrio Primero de Mayo que tenemos alrededor de 700 usuarios. Quienes realicen acuerdos de pago durante esta jornada tendrán beneficios como descuentos sobre los intereses y financiación de la deuda con facilidades de pago y evitarán suspensiones en la prestación de este importante servicio. Se le invita a todos los usuarios morosos del barrio La Tora y Primero de Mayo que se acerque los días 15 y 16 para realizar un acuerdo de pago y evitar suspensiones de su servicio. Esta es la cuarta campaña que realiza la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que los usuarios realicen acuerdos de pago y se pongan al día con un servicio tan vital como lo es el agua.